Avanza el proyecto Tren de Mallorquín, actualmente se ejecutan las soldaduras aluminotérmicas de los rieles tipo UIC54G1R1, el cual va a permitir una continuidad del riel garantizando la conservación de la vía y de tranvía. Este proyecto de 2.6 kilómetros ubicado paralelamente en la desembocadura del río Magdalena va a permitir la movilización de turistas y propios desde el barrio Las Flores hasta la playa de Puerto Mocho. Esta iniciativa es una gran oportunidad para realzar los espacios ecológicos de la ciudad y promoverá un turismo sostenible que impactará en el medio ambiente y dinamizará la economía local. Como ingeniero y consultor ferroviario participé en la revisión del diseño de la geometría de vía y superestructura ferroviaria. Ahora en la etapa de construcción tengo la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos de la vía ferroviaria, dentro de los más altos estándares de calidad y cumpliendo normatividad europea. Este proyecto es el primer en Colombia de esta naturaleza y con vocación turística. Estará listo antes de finalizar el año 2023 para el disfrute de todas las personas que quieran vivir esta experiencia.